Estamos a días de que inicie la reactivación económica, que de acuerdo al Plan Nacional será exclusivamente sumando como actividades esenciales al sector minero, construcción, a la industria aeroespacial y automotriz. Todo esto de manera progresiva y escalonada, y con toda la rigurosidad en los protocolos que ha determinado la Federación. Este Plan Nacional inicia el lunes 1 de junio, así que todos debemos seguir con las medidas de sanidad y únicamente con salidas esenciales. Recuerda, solo minería, construcción, industria aeroespacial y automotriz.